Muy buenas noches, como siempre 8 de la noche, Pico Rosita la los saluda y les da la bienvenida a este subprograma, vamos a escuchar un poco de la música que más me gusta, continuemos. La canción fue éxito en el 77, Madden & Richie la escribió para los Commodores, apareció en marzo exactamente, escuchémoslo en solitario desde París y su canción Easy. I'm easy like Sunday morning, yeah, oh, now I gotcha. So I'm easy, yeah, I'm easy like Sunday morning. Why in the world would anybody put chains on me, ow, I paid my deeds to make it, y'all help me right here when I say, everybody wants me to be what they want me to be, you know the words, huh? I'm not happy when I try to fake it, oh, no, oh, that's why I'm easy, yeah, yeah, I'm easy like Sunday morning, yeah, 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 Sing that song tonight Yeah, I wanna be free Just me Oh, baby Oh Yeah Oh, yeah So I'm easy Easy like a Sunday morning Oh, yeah Oh So I'm easy I'm easy like a Sunday morning Oh, come on now I'm easy Easy like a Sunday morning So I'm easy I'm easy like a Sunday morning Wait a minute Y'all clap your hands like this Come on, everybody Clap your hands like this Come on now Say what? I'm easy like something I'm easy like something I'm easy like Sunday morning I'm easy like Sunday morning Morning I'm easy like Sunday morning Yeah, I feel so easy I'm easy like Sunday morning I'm easy like Sunday morning Come on now I'm easy like, baby Know ¡Gracias! Por primera vez la canción apareció en el álbum de Manolo García Nunca el tiempo es perdido de 2001. El año pasado durante su gira teatral hizo en Málaga esta maravillosa versión de Sin que sepas de mí, Manolo García en directo desde Málaga. El año pasado durante su gira teatral hizo en Málaga. No puedo obligarte a quien me quiera. Sabe Dios que no puedo dejar de quererte. La espina del dolor rasga mi pecho. Sé que no te alejará la niebla de los días. No hay un solo motivo por el que quiero olvidarte. Seré sin molestarte sin que sepas de mí. Seré sin que sepas de mí. Seré lo que yo quiera ser. El deseo en los besos que ves. Seré lo que tú quieras ser. Seré sin que sepas de mí. El guante que cubre tu mano. La mano guía la nieve a tu espalda. Al falle a tu cuerpo de mí. Seré sin que sepas 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 de mí. A tu hoguera de Pavesas… Y muy soy bien recibido. Bebe y quédate la copa que te ofrezco siendo otra. No te guardo rencor porque hayas abandonado Sé que no te alejarás, sé que no te alejarás Vives tras tu muralla Seré sin que sepas de mí Seré lo que yo quiera ser El deseo en los besos que ve Seré lo que tú quieras ser Seré sin que sepas de mí Seré lo que yo quiera ser La mano que araña tu espalda Alfaque a tu cuerpo ceñido Seré en tus labios su fina curva Seré trigo y salo en jade Nazarí palabra de poeta Alfaque brudido en siglos Blanco de lirios, aljive y agua Alfaque a tu cuerpo ceñido Vamos a recordar como homenaje a México Que este fin de semana Celebró su aniversario de independencia con el grito A Lila Downs desde París Con la misteriosa Y en vivo el relámpago Alfaque a tu cuerpo ceñido Alfaque a tu cuerpo ceñido Relámpago en el viento Trae mucha electricidad Relámpago en el viento Trae mucha electricidad Acábarme de querer Si me tiene voluntad Si me tiene voluntad ¡Suscríbete al canal! 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 El escenario de la ciudad polaca de Gantz fue en realidad grabado en 2006 pero se publicó hasta 2008 Se trata del álbum Life in Gans de David Gilmore ante 50.000 personas, su versión en solitario de Wish You Were Here, la clásica canción de Pink Floyd. So, so you think you can tell, heaven from hell. Blue skies from pain, can you tell a green feel, from a cold steel rail, a smile from a veil, do you think you can tell, did they get you to train, you're heroes for ghosts, hot ashes for dreams. Hot air for a cool breeze, cold cover for change, did you exchange, walk on paths in the wall, for a lead role in a cage. guitar solo How I wish, how I wish you were here. We're just two lost souls, swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground, what have we found, the same old fears. Wish you were here. guitar solo guitar solo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video